¿Cuál es el proceso para solicitar la licencia de paternidad? ¿Esta debe tomarse inmediatamente al nacimiento del hijo o puede posponerse? Bueno, hablemos un poco sobre la licencia de paternidad. Recordemos que la licencia de paternidad es un derecho que tienen todos los padres, pues que tienen sus hijos, bien sea que hayan nacido o que los hayan adoptado. La licencia de paternidad no es exclusiva del nacimiento, también se da por adopción. Esta licencia ha tenido muchas variaciones en el tiempo. La última que tuvo fue dada por la ley 2114 del 2021, que modificó el artículo 236. En esta ley se estableció que la licencia de paternidad pasó de ser de ocho días a dos semanas, que es la licencia que tenemos en este momento. Y también nos menciona a los padres adoptantes. Entonces nos preguntan sobre, listo, un padre tuvo su hijo y es padre o ya tiene el acta de entrega formal de su hijo adoptado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el procedimiento, primero, la ley que les indico, la 2114, nos dice que, digamos, que el soporte que ayuda a que una persona tenga acceso a esa licencia de paternidad es el registro civil de nacimiento, ¿sí? En el caso del nacimiento. En el caso de la adopción, será el acta de entrega oficial que entrega el juez de familia o la entidad encargada de, digamos, entregar al menor en adopción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El trabajador, ese registro civil de nacimiento o esa acta, debe entregársela a su empleador. ¿Listo? El empleador es quien debe de hacer la solicitud ante la EPS, porque recordemos, la licencia de paternidad, quien la concede es la EPS, entrega ese registro civil de nacimiento, esa acta, para que la EPS emita o haga la respectiva autorización y pago de esas dos semanas de la licencia de paternidad. Digamos que es un procedimiento que no tiene muchos pasos, simplemente el trabajador le entrega a su empleador y el empleador hace el trámite ante la EPS. Importante, ese trámite que va a hacer el empleador de solicitar el pago de esa licencia de paternidad tiene que hacerlo dentro de los 30 días siguientes del nacimiento del niño o de la entrega oficial del niño que fue adoptado. Si se llega a pasar esos 30 días, ya se pierde la oportunidad de reclamar el pago de esa licencia de paternidad porque el tiempo caduca, porque ya nos excedemos del tiempo que la ley muy juiciosamente nos ha dicho. Ahora, la segunda parte de la pregunta dice que si se debe tomar eso, porque ya dijimos son dos semanas, entonces si estas dos semanas tenemos que tomarlas inmediatamente el niño nace o si podemos de pronto posponerlo. Bueno, les cuento que la ley que les comento fue reglamentada por un decreto que es el 1427 del 2002 que reglamentó una serie de cosas relacionadas con las prestaciones económicas que otorga el sistema de seguridad social en salud, incapacidades, licencias de maternidad y licencias de paternidad. Nos reglamentó un montón de cosas, es un decreto muy recomendado que si no lo han leído los invito a que lo hagan porque ahí están todos los requisitos que se deben de cumplir para presentar incapacidades y licencias. Entonces, en ese decreto se establece que la persona debe disfrutar esa licencia de paternidad durante los 30 días siguientes al nacimiento. Miren que no dice 30 días inmediatamente anteriores al nacimiento, no. Dice durante los 30 días siguientes al nacimiento o adopción. Es decir, que este decreto ya nos está dando a entender que el trabajador dentro de esos 30 días, desde que nació el niño, tiene el trabajador para disfrutar sus dos semanas. ¿Listo? Teniendo en cuenta, ojo, que no nos podemos exceder de los 30 días para hacer la solicitud de la licencia de paternidad en la EPS. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.